Chisme, chisme y corrupción Chisme, chisme y corrupción Palacio Nacional está lleno, está lleno De chisme, chisme y corrupción Los vinos están llenos, están llenos De chisme, chisme y corrupción San Lázaro está lleno, está lleno De chisme, chisme y corrupción Chisme, 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 chique a todos lados Chisme, 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 chique al presidente Chisme, chique, chique a todos lados Chisme, chique, chique al presidente Chisme, chique, chique a todos lados Chisme, chique, chique al presidente Chingue en todos lados, chingue el presidente Centro de las Malditas ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Creemos tener una solidaridad, en la cual podemos tener una convivencia pacífica, donde podemos tomar los raciales de algo contra la producción. Música 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 el escenario. Y esta canción desde entonces nos ha acompañado y ha sido un estandarte para nosotros. Así que llegamos antes que el punto. Nosotros somos raza, ganja, marihuana y esto es Cine Morial. Cine Morial 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 Gracias.